¿Qué es los postres y las dietas? Cuando no son saturadas para poder elaborar preparaciones que sean aptas para nosotros, pero sobre todo que sean un poco más healthy o más sanas. Muchas personas piensan que restando azúcar de una preparación consigan hacer un postre más light o más ligero y esto es completamente falso. Dependemos también de las grasas que tengan los ingredientes que utilicemos, dependemos de los carbohidratos que posean, dependemos de los niveles de dulzor también. Entonces, tenemos que modificar no solamente el azúcar, sino también la ingesta de carbohidratos, la ingesta de grasas. Todo esto forma parte de la formulación de un postre para que nos quede muchísimo mejor y sea muchísimo más refrescante y muchísimo más light a la hora de consumirlo. Uno, tratar de procesar los alimentos lo menos posible. Dos, tener conocimiento de los gelificados, porque actualmente tenemos una serie de algas que nos permiten trabajar y unir los ingredientes sin necesidad de utilizar huevos y otros ingredientes que también afectan a nivel calórico, a nivel de proteína y a nivel de carbohidratos. También tener un conocimiento acerca de los aceites nuevos que se están usando, tener un conocimiento de los aceites nuevos que se están usando, tener un conocimiento de los aceites nuevos como son las de agave o el azúcar de coco. Tener conocimiento siempre de la materia prima para poder saber con qué podemos trabajar y con qué no. Yo considero que trabajar con frutas y con gelatinas es lo mejor que hay ahorita, a pesar de que las frutas tienen fructosa. Depende qué fruta nos aportan muchas vitaminas y muy poco azúcar y hay que modificarlas muy poco luego. ¡Gracias!